de la familia, la crisis de salud que su hermano Toño Mauri sufrió a causa del COVID y que lo llevó a someterse a un doble trasplante de pulmón. En especial la actriz confiesa conmovida cómo fue que su mamá soportó la idea de saber que su hijo estaba en riesgo de muerte. Mi mamita, mi mamita que es una guerrera también, lo ha sufrido impresionante, pero mi mamá es fuerte, mi mamá ve hacia adelante siempre y eso nos lo enseña, mi mamita delante de nosotros no se cae, yo creo que nos vamos y ella, no quiero pensar que yo soy mamá, lo que ella sufre, pero no se cae, y hoy está feliz y la veo tan contenta. que es un gran regalo para ella, mi papi que está en el cielo, que hasta hoy pues había sido la prueba más fuerte que nos había tocado, ahora es esta, yo sé que la sostiene y le da esa fuerza que se necesita para soportar que un hijo esté en la situación que estuvo mi hermano. Pero está muy bien, está feliz, hoy está con un ánimo y con unas ganas de verlo y abrazarlo impresionante. Graciela hace un reconocimiento público a su cuñada Carla Alemán por la persistencia que mostró al no dejar de luchar jamás por la vida de Toño. Ella buscó todas las opciones, ella agotó todo, todo para que mi hermano tuviera lo mejor, para que estuviera bien, ella buscó el mejor lugar para que pudiera hacerle su trasplante, ella no se ha separado de él un solo segundo, a partir de que lo trasladaron del primer hospital al del trasplante, ella estuvo con él día, tarde y noche. Pero Graciela también le agradece que jamás les reveló lo que los doctores le decían, que posiblemente esa sería la última noche con vida de Toño. Ahora que escuchamos las entrevistas que da y que nos dice, por ejemplo, que a Carla le llamaban en la noche y le decían, tal vez no pase esta noche, mi cuñada bendito Dios nos protegió y eso no nos lo dijo y eso hizo que tampoco nosotros cayéramos hasta el fondo. Y comparte la emoción que sintió al poder acariciar a su hermano antes de su traslado en ambulancia aérea. Cuando se va al otro hospital, ahí sí me tocó, me tocó estar y me pude tocar y muchas veces y no valoras, ¿no? Que puedas tocar a tus seres queridos, abrazarlos, decirle cuánto los amas, solo cuando estamos en situaciones así entiendes el valor que eso tiene. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!